Bueno pues difícil, difícil ahora. Bueno, vamos por partes. La lucha ha terminado. Han ganado los técnicos en dos caídas al hilo. Aparecieron los Vipers para descomponer una lucha, una lucha hermosísima de clase. Estaban derrochando clase los técnicos. Les tuvieron que romper el ritmo de esta forma. Aparecen estos jóvenes, los Spice Boys, para defender a la cuarteta técnica. Pero los Vipers que no creen en nadie y además tienen mucha experiencia. ¿Quieres que te diga algo, Manoña? Se está sucediendo algo importantísimo que no debes olvidar. Por primera vez, el Jet Set está unido. Todos los Vipers en un cuadrilátero. ¡Arriba los Vipers! Bueno y también todos los técnicos, ¿no? Los luchadores de clase mundial, los Vipers. Los jóvenes, los jóvenes técnicos con los de la experiencia. No, no, qué legión están formando los técnicos. ¡Qué legión! Y con el luchador, sorpresa, Pathfinder. Bueno, pues esto viene, esto viene a ser todavía más fuerte en las filas técnicas. Yo quedo satisfecho con el resultado. ¿Qué entran los Vipers? Bueno, pues eso es impotencia. Eso es falta de recursos y ya el resultado está dado. Ahora, ¿quién para los Vipers, Jesús? Nadie. No existe poder humano que pueda parar a los Vipers. Que están volcados como, pues, un huracán sobre los técnicos. Y ya se lleva a la gente de seguridad a los Vipers, pero ¿sabes qué? No se puede. Mira lo que hace ahora el cibernético. Contra Latin Over, dice, aquí está tu cara y aquí están tus sueños en el piso. Y dijo, no me importa ni tu cara. No me importan ni tus brazos. Lo que me importa es destrozar. Bueno, prácticamente así ha sido. Y mira lo que está pasando. No quiero ni pensar lo que va a ocurrir allá detrás de este escenario. Detrás de Bambalinas. No lo quiero pensar. Tienen que calmar ya a los Vipers. Si no, seguramente van a ser multados por la comisión de Tijuana. Ya la multa ya se la ganaron, maloñas. Eso es inevitable. Y digo Tijuana porque seguramente el comisionado de Tijuana se va a tratar de meterse aquí. No, no le corresponde. Pero es tan... Tan quisquilloso. Que se va a meter. Aquí está el señor Fresero diciendo, los que ganaron fueron los que están en el piso. Los Spice Boys, ¿a qué salieron jóvenes? Sé que tienen hambre de triunfar, pero se toparon con hueso. Señoras y señores, hay más rivalidades. Hay más de la Triple Malinga 7 por Televisa Deporte. ¡Y llamada! Y como Secon, como Secon para esta batalla aparece su comadre, su comadrita del alma que trae los polvos mágicos. ¡Ella es Miss Janet! Señoras y señores, en la otra esquina, si hay macho, aquí está el mismísimo que acabará en cinco minutos con su bella dama, pero lo hará con amor porque después se van a entender en la intimidad. Aquí está, aquí está, ¡Pentagón! Y como Secon aparece, ¡Abismo Negro! ¡Fuera Tirante! Como referee para esta batalla, el más guapo, el más sabio y el mejor, el jefe de la Triple Manía 7, ¡El Tirante! ¡Fuera! 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 ¡Fuera Tirante! La gente dice que fuera, ¿eh? Es una lucha, empieza a correr el tiempo, diez minutos, no es ni a una caída, ni a dos, ni a tres, sino a diez, a diez minutos. Está empezando... Aunque el Pentagón dice no, corrijan, a cinco minutos, así que lleva el tiempo, Maloña. Sí, está empezando al cuarto. Al cuarto para la hora. Al cuarto para el ratito. Esta es una batalla sui generis, totalmente. Es una batalla correctamente señalada sui generis, muy característica. Este tipo de batallas ya se dan en los Estados Unidos y Japón. Esta es la primera vez que se da en México. Así es. En Ciudad Madero, la Triple Manía 7, la empresa Triple A, la innovadora, la que siempre va hacia adelante. La que está a la vanguardia. ¿Te acuerdas la primera lucha de Lumberjack fue en México y también la trajo la Triple A? Así es, Jesús. Porque ya también se hacían en Japón y en Estados Unidos. Estás en lo correcto. ¡Mira el público! ¡Este es el público que está diciendo Xochitl, Xochitl, Xochitl! ¡Este es una batalla totalmente diferente a lo que usted ha visto! ¿Quiero explicar? Sí, perdón. Una cosa, perdón, Andrés. Aquí no hay desventaja para nadie. Porque Xochitl y Xochitl tiene una preparación de muchos años y mucha experiencia. Viajes a Japón, Estados Unidos, todo México. Y no por su condición de mujer está en desventaja. Considero yo, puedo estar equivocado. Pero considero que no hay ventaja porque los dos conocen la misma escuela, la lucha libre profesional. Mira nada más, aquí está el enganche. ¡Bien! ¡Como mandan los cárones! ¡La fuerza de Xochitl! ¡Camada! ¡Se encañado, cuidado! ¡Se gira perfectamente! ¡Esto es lucha, raz de lona! ¡Se baja bien, Pentagón! ¡Perfectamente! ¡La está respetando en el concepto luchístico! ¡No la está tomando así muy a la ligera por la fuerza que se pudiera pensar! ¡Sabe que le puede hacer pasar un mal rato! ¡Por eso Pentagón va! ¡Bien, Pentagón! ¡Bien! ¡Pero se gira perfectamente a Camada! Quiero hacer notar, amigos de Televisa Deportes, que Xochitl Camada, desde que comenzó en este ejercicio de la lucha profesional guiada por su padre y algunos otros maestros en Japón, ella se entrenaba con hombres, no con mujeres, de ahí que para ella esto no es de ninguna manera poco usual, sino todo lo contrario. Y su papá, el gran Camada, fue el que se encargó de entrenarla desde sus inicios. Aquí tiene que romper, tiene que romper el castigo porque el público se mete con Pentagón. Y el público puede jugar un factor importantísimo en el desenlace de esta batalla. El público está a favor de la Camada y no es para menos, pero lo encara bien, bien, ¡lo derriba! Ahora hay torsión a la pierna y empujando perfectamente. Vea usted nada más, esta hermosa toma que nos manda nuestro productor y director Raúl Villarreal. Aquí, haciendo su trabajo, Pentagón. Pentagón ahí tiene, ahí está poniendo el pie izquierdo, especie de guillotina y no suelta, no suelta a Pentagón. Ahí le está haciendo daño, ahí lo que tiene es que girarse la cama perfectamente, utilizando su peso. Hay cuerdas. Exactamente, hay cuerdas, por medio tiene que ir al centro de la plataforma. Por cierto, que aprovecho este instante, Abismo Negro le manda un saludo muy especial, un abrazo con mucho cariño a don Juan Francisco, su papá. Que lo quiere mucho y donde quiera que esté, el cariño de Abismo va con él. Ahora, aquí está Camada. Pero, aquí abajo del cuadrilátero, ya se están haciendo de palabras Abismo Negro y Millonés. Que no intervengan los ejos, que esto sea parejo. ¡Ah, que derribe! Ay, madonna, deberías de trabajar con Amira. ¿Por qué? Todo lo adivino. No, 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 es que cuidado. Millonés tiene que ser muy inteligente y muy cautelosa. Tiene que cuidar todos esos ángulos, todos esos ángulos. Mira aquí Camada, Camada viene empujando. ¡Ah, que derechazo! ¡Qué forma de conectar! Y el público nuevamente apoyando a Xochitl Camada. Pero que no lo deje ir a la velocidad, que le luchen cortito. Y nuevamente la vuelve a derribar. No se da, no se da. Aquí, finalmente. ¡Qué bien lo enganchó, eh! ¡Qué bien lo enganchó y con mucha fuerza! ¡Venga, preocupada! Lo vemos en su rostro. Lo presumimos. Y el público, escúchenlo, gritar por estas acciones, por estas emociones que nos transmiten. No sé cuánto tiempo haya pasado hasta este instante, pero... Las cosas no están resultando del todo favorables para Pentagón. Este es el marco de la triplemanía número 7. Una lucha sorpresa, verdaderamente. Una lucha que nunca me hubiese imaginado que fuera a ser programada en México. Y menos en esta fiesta. Pero las cosas se dan enganchó estupendo. Es una batalla de exhibición y bien, camada. Nuevamente, se van a la velocidad y responde perfectamente la camada. Con unos movimientos muy técnicos. Esto solamente se gana en el gimnasio. Solamente con entrenamiento. Solamente con paciencia. Solamente echando a perder y se llega a dominar, como lo está haciendo en esta ocasión, esta luchadora. Esta luchadora que conoce los movimientos de Pentagón. Se ve que lo estudió. Se ve que cualquier movimiento que haga Pentagón, así va a camada. A los movimientos que haga Pentagón. Va haciendo la batalla sobre el cuadrilátero. Aparece con la patrón y lo conecta. La conecta, pero bien. Pero se pavonea a Pentagón y pierde tiempo. Correcto. Está muy lento para mi forma de pensar y de ver Pentagón. Y mira lo que va a hacer ahora. Suplec, suplec, suplec. Se comprendo. ¡Qué manera de conectar! Sí, muy bien. Muy bien ese suplec. Es lo que maneja Pentagón. Ahora lo va a intentar nuevamente. Aquí está el suplec. Y la está bajando. Bueno, pues. Está en lo suyo, Pentagón. La está diezmando. Ahora le quiere aplicar la de a caballo. Pero no puede. Finalmente se zafa perfectamente la jamada. Qué lucha nos está regalando. Ahora hace la llama con otro suplec. Bien aplicado ese suplec. Bien en la cuenta por parte del tirante. Solamente dos segundos. Qué batalla, Jesús. Una batalla. Mira la cara de Mijanet, que está pidiendo el apoyo del público. Y la gente está gritando Xochitl, 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 Xochitl. Algunos le dicen. Sí. Xochitl. Mira, la vuelve a bajar. Ese es de cariño. Xochitl. Mi Xochitl. Ya está castigada jamada. La ha ido mermando poco a poco. La ha ido llevando. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? ¡No! ¡Bien! Ahí la tiene uno. ¡Qué leto cuenta el tirante! ¡No puede ser! ¡Tirante! Fíjate que yo considero que contó forma correcta. Bueno, tú así lo consideras. Yo no lo vi. Yo lo vi, mejor dicho, muy lento. Vamos, qué deslocadora tan espléndida. Yo creo que no se va a levantar de esta. Uno. ¡Dos! Ay, alcanzó a romper. Y mira que les contó igual, Maroñas. Contó igual. Sí, Maroñas, por favor. Te lo prometo que no. Bueno, te lo prometo. Ni el empate. Jamás... Ahí está el video. Hay una cosa de la que estoy seguro. Jamás voy a estar de acuerdo contigo. Mira. Aquí está Pentagón. ¡Venga! Ahora lo baja la comada. En forma espectacular. ¡Qué bonito lo baja! Ahí aparece para colocarle la espalda plana. Uno. ¡Dos segundos! Dos. ¿Cuánto viene el tirante? Sí, cuánto viene. Ahora sí. No hay delito que perseguir. Está en la segunda cuerda. Se equivocó. No pudo conectar. Ahora, ¿qué va a intentar Pentagón? Pentagón le está luchando en el ritmo que quiere la jamada. ¿Eh, Jesús? En el terreno que marca la técnica. Deslocadoras múltiples. Y aquí viene Pentagón. Dice, le voy a cortar el cuello. Y después me la voy a llevar a la casa. Ponerla, lavar toda la ropa de las últimas 20 quincenas que no ha llegado. Pero le clavan las patadas en el rostro a Pentagón. Y ahora se lo lleva con esta variante de suplex. Y una vez más, Xochitl Jamada saca fuerzas de flaqueza. Lo vuelve a someter con esta variante de suplex. La reina del suplex. Y la reina de los 90 volúmenes está en el cuadrilátero como una mandona de una plaza de todo. Vamos a ver. Y lo sigue enganchando de esta forma, castigando duramente a Pentagón. Me parece que sus palabras, esas que dijo previo a la batalla y durante las últimas semanas, están cayendo al piso y se están deshaciendo como su integridad. Vaya la guillotina la jamada. Y entonces, esto no me parece que vaya para un lado o para otro. Dios los veo muy parejos. Está lastimada la jamada. Muy lastimada. Cierra la mano. Ya le está doliendo ya los castigos de este falla. Era un castigo pleno. Aquí está la salida de bandera. Bien ejecutada. Muy bien ejecutada. Ahora, ¿qué va a hacer? Va por todas las canicas. ¡Horizontal! ¡Horizontal! ¡Qué forma de volar de la jamada! ¡Ah, que aquí casi a Bismo Negro! ¡Ah, ya le dio también a Michanet! ¿Por qué a Bismo Negro? ¿Por qué? Bueno, pues esto es la locura. ¡Un Martinete! ¡No! ¡Martinete! ¡No, no, no, no! Muy bien, Tirantitos. Muy bien. Esto hubiera sido machetazo a caballo de espada. Lo tenía con el Martinete, ¿eh? Lo suyo. Sí, lo tenía, lo tenía. Pero no pudo finalmente. Se dice, espera, me dice... ¡Ah! ¡Foul! 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 Tirante es a Bismo Negro, te está diciendo la verdad. ¡Sí, lo fauleó! ¡Le fauleó el corazón, Tirantito! ¡Sí, le robó su corazón! ¡Eso es más que un delito! Y amerita una descalificación. Y mira, no, y esto más. Mira, si esto es denunciado a la FIFA, la Jamala se va a 10 años de la lucha. ¡Señoras y señores! ¡Pentagón! ¡El macho de la lucha libre! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Y sí! Así como le puso los cuernitos, hoy también le fue infiel el señor Pentagón. Y es un señorón, porque no cualquiera es infiel. No cualquiera, y no con cualquiera. ¡Qué, qué, qué, qué forma, qué forma de terminar, de terminar esta batalla! ¡Ay! Mira, así la quería ver a Xochitl, así, hincada, rogando. Así debe ser, las mujeres nacieron para eso, muy bien, Pentagón. Fue objeto de una trampa de Pentagón, también de Bismo Negro, del Tirante. Todo se conjuga, todo se conjuga.